Oye, ¿creiste que te iría sin despedirte? No, 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 no Ya, no. ¡Suscríbete al canal! No, no quiere y yo estoy obligando. Exacto. Como está abandonado, nadie corta el pato. Los chicos tienen miedo de que haya víboras, no sé qué. Ahí basta. Chicos, está todo bien, ¿no? Acá está la casa embrujada. ¿Tienen miedo ven acá? Nada. No, boludo, está todo abandonado esto. Pueden salir al dengue, ¿no? No, returbinos. ¡No, hay una fosa, boludo! ¡Qué loco! ¡Muy buenas cosas! ¡Muy buenas cosas! ¡Muy buenas cosas! ¡Muy buenas! Eso no me cabe. ¡Vamos! ¡Vamos, pues venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy buenas cosas! ¡Muy buenas cosas! ¡Muy buenas cosas! ¿Aca se mandaron a ver a qué fue la historia? Boludo, mientras no se caiga hasta acá, David Ay, la puta, ¿qué es eso, boludo? ¿Qué es esa bolsa, boludo? ¡No! ¡No! ¿Será un cadáver esto, boludo? No, no es un cadáver No son pelos, boludo No, no. ¿Se está indo? ¿La mierda, boludo? Se van, se está andiendo NOOO! Nooo, noooo No, boludo. ¿Todos están yendo? Están dejando solos, pibes. ¡Ya estamos aquí en el celular, boludo, que no puedo hacer! ¡Vamos a parar con tu! ¡Ya estamos acá, boludo! ¡Vamos a parar con tu! ¡Ya estamos acá, boludo! ¡Vamos a parar con tu! ¡Ya estamos acá, boludo! ¡Está acá se encarga! ¿Qué pasó? ¿No? Hay gente que viene acá, mira. ¡Ay, boludo! ¡Ya la tina! ¡Vamos a parar con tu! ¡Vamos a parar con tu! ¡Sí, sí, sí! ¡No, ya volvamos! ¡Vamos a parar con tu! ¡No, boludo! ¡Mira lo que es! ¡Hay un pozo de forros! ¡Sí! ¡Bien, bueno! ¡Esto ya tiene miedo! ¡Esto ya tiene miedo! ¡Esto ya está cubriendo a mi! ¡Ay, sí, bueno! ¿Qué tal chicos? ¿La aventura le gustó? ¡Muy buena! ¡Muy buena! El pozo se lo descae por ahí, ¿no? ¡Qué turbio! ¡Muy turbio! ¡Ah, mío! La... 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 ...la... ...la... ¡Se multiplica! ¡Ah, ah, ah! Ah 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 La mejor semana de mi vida Sí, claro Perdí mi cuenta de 18 millones Rompí mi celular Y encima pisé caca Boludo Ojalá Me lleve El diablo ¿Qué clase de bastardo Habré sido para Que ni un alma pudiera buscarme Pues no, 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 no Ganéme en marco Oh my god Oh my god Oh my god Oh my Ah 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 Oh my god Yeah Yeah Oh my god Oh shit No, no Estaba grabando un video con mi hermana en la calle Y miren Se me cayó ese golpeo ahí Y se me rompió mi S20 Ultra Ripió Justo se pegó ahí Tenía protector y todo, ¿no? Uy, se volvió a caer Y bueno Este hidrogeno Este hidrogeno sirve para acá No te lo protege nada O sea, un garrón Justo estábamos filmando Y bueno Me tiró un zapato a mi hermana Porque aparte el video Y me pegó justo en el celular Y se cayó ¿Qué es esta, no? Quería preguntar ¿Ustedes quieren te dar permiso Para sacar fotos? ¿De qué cosa? ¿Pero quieren te dar permiso Para sacar eso? Vengo a esa imagen Y estoy en la vía pública Vos lo tienen que avisar Nosotros primero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No hay por qué? Yo estoy en la vía pública Y aparte ni en su vereda estoy ¿Cuál es el problema? ¿Qué problema? Vos tienen que avisar Nosotros primero ¿Qué? ¿Avisar de qué? Si yo no estoy Te invadiendo vos Y este es mi negocio Mi cartel Está bien que sea tu negocio Pero yo estoy en la vía pública En la vereda del frente Y bueno ¿Para qué sacar? Decime Porque encontraron Mercadería Vencida en su local Decimos una nota ¿Y qué tiempo? Yo no estoy dentro De tu local No tengo por qué avisarte Yo estoy en la vía pública Tarado, eh ¿Tienes la vía pública? Puto ¿Y usted? Sí, yo ¿Y usted? Así Ah, mira vos Che que bien Que no me dé cuenta, bro Yo siempre reviso Los comentarios de mi hermana Todos se quieren Levantar a mi hermana ¿Por qué? Te amo Quiero decir mi novia Que tu hermano no se dé cuenta Cuñado Todos me cargan ahora Con mi hermana ¿Por qué todos se quieren Levantar a mi hermana, chicos? Dejala tranquila ya Como lo importante Es nunca rendirse Miren Lo apreté de tal manera Que anda para la mierda Bueno, se colgó Pero pude publicar El último video que filmé Que era lo más importante Con ese video Me rompió el celular Así es increíble Porque me tiró la zapatilla Me pegó en la mano Y se me tiró el celular Por favor Por favor Queremos publicar este video Diosito Perdí 18 millones Pero una cuenta de 200 mil Diosito de los videos Me están fundando Me están fundando La cuenta esta de 350 mil Por favor Permítenos publicar este video Diosito Ahí está, ahí está Bien Ahí está, ahí está Entra Ay, no Ahí está, ahí está ¿Vos decís que llegaste a tocar? ¿Publicar? No, no, no Descacito, descacito ¿Por qué la vida es tan difícil? No hay que rendirse nunca chicos Hay que seguir Así, miren Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está ¿Tocá? ¿Tocá? ¿Sí? ¡Sí! ¡Lo cargamos! ¡Lo cargamos! ¡Lo cargamos! ¡Lo cargamos! Bueno, el celular que ya ripió Descubrí que se lo dejo un rato en el freezer Por lo menos anda 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 ¿Ven? Porque tengo información exclusiva acá Que tengo que sacarla Es un garrón que esté así Pero bueno Es la desgracia de ese Michelo Estoy llorando Pero no porque me bajaron la cuenta Sino porque estoy cortando cebolla Yo me voy a rendir Con todo papá Vamos a comer Cebolla Y proteína Así estoy fuerte papá Bueno, este es el iPhone 13 Pro Max Estoy haciendo el coso ID No sé cómo es Face ID Y nada Es todo muy raro esto Recuerden que mi Samsung S21 Ultra ripió Por un pequeño golpe Que el hidrogel No protegió Bueno, recién abrí mi iPhone 13 Pro Max Y ahora tengo que configurarlo No tengo idea cómo funciona La primera vez que me compro uno de estos No me trajo cargador como el Samsung Pero bueno No conseguí el original en ningún lado tampoco Me compré uno secundario Y vamos a ver qué tal me va con este ¿Sí? Parece lindo O sea, se lo ve más potente que el Samsung Y nada El Samsung S22 Ultra Era una opción Pero no me gusta el lapicito O sea, no sé por qué le pusieron un lapicito Yo no dibujo La gente filma Yo no dibujo Capaz que el 1% sí Pero bueno Vamos a ver qué pasa Tengo un nuevo juguete Vamos a seguir con los videos Que es lo que más importa Esta es mi arma Mi herramienta Así que vamos a ver qué tal salen los videos con este Esto es ser un michelista Te rompen un Samsung S21 Ultra Te compras el iPhone 13 Pro Max Y recuperas todos los datos Te cierran una cuenta Te abrí 10 Te cierran una puerta Vas a tocar 20 ¿Saben por qué? Porque para los michelistas La victoria más grande Es la perseverancia Y seguir siempre adelante Y la única derrota Es rendirse Así que ya saben Si ustedes son michelistas Nunca Nunca se van a rendir Van a ir hasta adelante Hasta el final Porque esa es la victoria más grande No es ganar plata Ni fama Ni nada Sino Nunca Rendirse No pensé que me iba tanto Costar manejar el iPhone No tengo el botoncito para atrás No me acostumbro Pero bueno Tiene esto bueno Oye Siri Descárgame Instagram Ok Busquemos Instagram en App Store Metí manejado Te conseguí una vaca Pero eso no es una vaca Sí Es una vaca porteña Esta vaca porteña Está medio dura Chea Creo que me estafó ese venja Pero hay un caballo Es magic You know Never believe in that song It's magic You know You know You know You know You know